¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 15 de junio estamos celebrando el cumpleaños de Jenny. Este bonito detalle de parte de tu esposo, tus hijos y toda tu familia con el Mariachi Juvenil. Primera clase. A que de mis amores ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de mujer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti. El aplauso bien bonito, familia, para Jenny, que se escuche. Con mucho cariño, reina, está bonito detalle de parte de tu esposo, tus hijitos y toda tu familia que te acompañan en esta noche tan especial. Bueno, vamos a calentar esas palmitas, todo el mundo ríe a las palmas, quiero que se escuche. Bueno, vas a calentar esas palmitas y todo el mundo ríe a las palmas, quiero que se escuche. Y te confiendo hasta el amor cien mil Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te ha bendido y que seas muy feliz Y que Dios te ha bendido y que seas muy feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te ha bendido y que seas feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga Y que seas feliz Y las palmitas para mi volver Ay, por eso te doy una canción que acabes Yo sé toda la creación, tu cumpleaños Y vamos a decir, mi amor, que la felicitamos Y que sigamos viendo, yo sé Que la Miguel la tiene que evitar Que de mi parte, de la vida, tu la invadirás Y que Dios te ha bendido y que seas muy feliz Y que los cumplan bendito y felices Deseamos todos en esta reunión Que los cumplan bendito y felices Estamos todos en esta reunión Mi felicitación es que cumplas muchos, pero muchos más Que la Miguel te pide y que te cuide bastante Hoy quiero cuidarte También te cuidaré Mi felicitación es que cumplas muchos, pero muchos más El aplauso para ella, bien bonito y merecido Que se escuche con mucho amor Mil felicidades para ti, Dios te bendiga Hoy, siempre y bueno Vamos a darle inicio a este bonito repertorio Que ha preparado especialmente para ti en esta noche Mis amos Con esto que dice, bueno Se va preparando también que me retenga las palabritas Va sacando ese papelito Ya saben quién es, ¿no? Hablando de mujeres y traición Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo conté a las cosas En un caballero de mujeres De pronto me ceseran caballero Su bello ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos del mal que nos pagaron Y que si han opinado diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si han opinado diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Y que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha a pedazos Más nunca los reproché Mis heridas Se tiene que sufrir Mundo se ama Y las horas más hermosas De mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las tortillas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino Como dicen los hombres Qué adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas Para la reina que se escuche Continuamos en el cancillo bonito Esperando que esta noche Esto te dice Mucho amor Fue tu hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No pienso en paz Fue como magia Su suavidad El oro borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo no fue hechizo Eso que me importa ya Un gran aplauso para ellos que se escuchen Fue como magia Su soledad Hoy mis ojos son sus ojos Y mis ojos son sus ojos Si fue hechizo no fue hechizo Ya no me preocupo más Hoy mis ojos son sus ojos Eso es una realidad Y el besito, el besito de los enamorados Entonces un fuerte aplauso para ellos que se escuchen Seguimos con únicas canciones Pero antes Pero antes Alguien que me le regale las palabritas De la cumpleañera Y de pronto el esposo De alguno de los hijos ¿Quién le quiere regalar las palabras? ¿El novio? ¿El novio que le regale las palabritas a la cumpleañera? No, los hijos Los hijos Porque a todo era yo Bueno, entonces ¿Qué de los hijos le quiere regalar las palabritas? Dale, su li van, su li van Eh, nada Mami Tú sabes que Te amo mucho Que eres la mejor mamá del mundo Que Que eres muy especial Para todos acá Eh No, no sé Igual a la mamá Pues nada Te amo mucho, mamá No, primero que todo Gracias a Dios Por mandarme una mujer tan hermosa Tan especial Buena mamá Buena esposa Con plata Y También Hay que decir Que tenga platina Y Y darle gracias a todos La familia que están acá reunidos Y Ojalá tengamos Para muchos años más A ver unos 100 Estoy harto enamorado Bueno ¿A quién quiere hablar algo? ¿Mis hijas? Yo Ah bueno Aquí Muchas gracias a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches Para de parte mía De nuestra familia De sus hermanos De sus cuñadas Desde un feliz cumpleaños hermanita Que me dé la bendiga Que la tenga por muchos años más Y que cumpla 50 años más hermano Y Que esté siempre con salud Y vibrante Y alegre como siempre Claro Pero bravo Continuamos de canciones bonitas Conmigo Bueno Verás que ha estado oído Con mucho amor Lo que dice Así Me gusta el dolor que tiene la mañana Me gusta el primer traguido de café Sentir como el sol Se asombrir el altar Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escucharla más De las montañas Mirar los colores del anardecer Sentir en mis pies La arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Como dice Sé 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 que el tiempo le avisa Para borrarme de la risa Pero yo le digo que ¡Ups! ¡Ah! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces Tona tanto Y a pesar de los besos Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Siga vivo con el viviente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Y ese aplauso bien bonito para esta vida Es linda, sí, señor Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrid Y llenarme la vida De otro hermoso amanecer Y sé 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 que el tiempo lleva prisa Para borrarme de la risa Pero yo le digo que ¡Ups! ¡Ah! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces Tona tanto Y a pesar de los besos Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Siga vivo con el viviente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces Tona tanto Y a pesar de los besos Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Siga vivo con el viviente Es bonita hasta la muerte ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Qué dicen? Con agua ardiente ¡Ah, ya, ya, ya! Y aunque a veces Un rico y fuerte abrazo Para ustedes que se escuchen Bueno, seguimos con bonitas canciones Para ti Seguimos cantándole al amor Para estos enamorados Con mucho cariño Esto que dicen Me nace del corazón Y se le gusta Es mi vida Que no se me dice No se disculpe Que se lo diga Pero estoy no aguanto ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! Me dice no cae Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más ¡Ah! Este amor me calcina Y me hace del corazón Y el corazón me ilumina Que usted me ha enamorado Quiero decirle cosas Que hace poquito tiempo Sintiendo eso por usted Quiero beber Quiero beber los labios El agua de amor indivina Con barrio de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Y el bendito besito de romántico De fuerte abrazo Para él es un beso Dios se me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no se han cogido tiempo Sintiendo eso por usted Quiero beber los labios El agua de amor indivina Con barrio de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que viene a mi dulce Quiero encontrar que vivo No quiero morir de amor Hacer que escuchen su voz Y decir que me quiere mucho Y que ese amor que se siente Gracias en el corazón Quiero decirlo pero que siguen muchos Cariños para ustedes Bueno y que me les saquen a bailar Más por aquí Que me les haga bailar a ustedes Dicen las malditas, suelenle duro muchachos Pónganle las de gallo y para cantarle a mi madre Yo no necesito ser más de magia ¿Cómo te dicen? Es mi gente madre que le traigo ser nada Traigo el sonido de mis hijos Dígida linda por favor abran la puerta Para que escuchen lo que dice mi canción ¿Y qué dicen? Vengo a decirle que es mi herida consentida Y que su cariño le da miedo a ver Que su consejo es mi decisión de esta vida Madrecita querida Y el siguiente parejo Despiértese Y quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis heridas Yo necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Arriba esas palmitas! Laveritos con amores perfumados y alegría En tu corazón nos pongo Marita, amores y las palmitas Y ¿cómo seen? Guárdalos con cariño Y las palminas, las palminas Cha, 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 cha En tu pecho, madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Arriba las manos, vamos a escuchar ¿Cómo dice? Al mirar tus lindas, al mirar tus lindas más Yo me digo, ay, como dice familia Chavela ¿Cómo dice que Chavela? Así le dicen de cariño Mi Jenny De saber que no me quieres, al mirar que me dé su presa Yo me digo, ay, todos Mi Jenny Ay, mi Jenny, mi Jenny, mi Jenny Es el nombre que yo te amo Y ahora sí, las palmitas, toda la familia Que se escuchen arriba Porque ya, 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 ya Para eso que suene Arriba las manos Un, dos, tres Mariachi Y vaya a ser Un, dos, tres Mariachi Y vaya a ser Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Hom, 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 hom Y ahora sí, mi reina Véngase para acá Pero bueno, ya vemos cuatro chicas más que me acompañen a bailar Cuatro chicas Cuatro chicas más Véngase para acá Amén, muchachos Listo, ahí están las cuatro Apenas Cada una se va a hacer en la parte de atrás De un mariachi, por favor ¿Por qué tú quieres bailar, mi reina? Sí, reina Vamos Si puede bailar Todos pueden bailar En la parte de atrás De su mariachi Atrás Eso Agárrenle la cinturita ¿Cómo les hallamos? Un, dos Dos, tres, cuatro Se prendió la piscina Y está aquí 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 Yo soy un carpintero Yo soy un carpintero Oye, tíga para en frente Porque no estás bailando ahí atrás De frente Que su mariachi Y bajitos en la cintura Y bailando ¿Bailando? Sigo bailando Sigo Al menos Un, dos, tres Mariachi El mariachi En mis días y en mis noches yo debo despierto y en mis sueños te cantan y te digo ¡Uy mamacita! En mis días y en mis noches yo debo despierto y en mis sueños te cantan y te digo ¡Gosa la, gosa la reina! ¡Ay! ¿Cómo dice mi fuerte familia? ¡Mi Jenny! ¡Sí, sí, 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 sí! El aplauso bien bonito para ustedes, muchas gracias princesas por participar El aplauso para Jenny bien bonito, con mucho cariño hasta este momento nuestro show Pero antes un detallito para que te acuerdes siempre, siempre, siempre de este momento Jenny Y también te vamos a obsequiar la llavita, una canción más si tienes algo en mente que quieras escuchar, dedicar, cantar ¿Cuál sería? ¿O algún artista que te guste en especial? Rocío Durca Rocío Durca Cualquiera de Rocío, ámenos con cualquiera de Rocío Durca Te amo Te amo Mory, que me la saque a bailar el novio, ¿dónde está el novio? ¿Cómo sí? Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de mi guard Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustan tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano, si no eres mío, yo seré tuña de mi vida y lo tengo que lograr Y lo dice Que pues siempre lo que yo te voy a perdir y que no descansaré hasta que seas mi hermosa Y eso me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás ¡Ay, sí, sí! Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, si eres tuya y yo tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, si eres tuya y yo tú serás Y ese fuerte abrazo para ellos es tuya ¡Ach, sí, sí! ¡Ach, sí, sí! ¡Ach, sí, sí! Y ese fuerte abrazo para ellos es tuya y yo tendré que no descansaré hasta que seas mi hermosa Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Ay, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Realmente sonido y fuerte, un aplauso para ustedes Les agradezco a ustedes, les agradezco a ustedes, les agradezco a ustedes y a ustedes que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Quieren que cumplan muchísimos años más, ya sea una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar ¿Cómo te divirás conocido? Chau, Chau. Más, Chau. Más Mucho, chau. Terranco. Sí, es de no�� no salью Más Es zumalto Tiempoja Tiempoja